En esta lección les voy a comentar, les voy a compartir algunos consejos que he acumulado durante más de 20 años de experiencia como trader y que también he leído en libros de gente que tiene muchísimo más experiencia que yo y que son cosas que pueden parecer un poco obvias, pueden parecer un poco simples pero que ya en la realidad representan la diferencia entre ganar y perder hay un viejo chiste que dice que si quieres amasar una pequeña fortuna puedes empezar invirtiendo una gran fortuna de lo que trato de compartir con ustedes es que a veces lo que uno ve en las películas o lo que uno ve en el banco o lo que uno ve en los noticieros esos traders exitosos que ganan mucho dinero para sus clientes o ellos mismos pues no son cosas que te enseñan en la escuela esto lo tiene uno que aprender en la vida real y mi objetivo de presentarles este pequeño video es de que no lo aprendan con dinero que no lo aprendan perdiendo dinero real traten de tomar nota y traten de aplicar lo más que puedan lo que uno ve es muy pequeño comparado con lo que realmente representa la actividad del trader no por nada está clasificada esta actividad como una de las más difíciles del mundo el trader es una persona especial el trader es una persona que tiene carácter el trader es una persona que debe ser disciplinado porque pues va a estar sujeto a mucho estrés a mucha presión tiene que tener una mente ágil tiene que ser autosuficiente tiene que ser determinado y seguro de sí mismo aquí no puede entrar un trader una persona insegura no puede entrar una persona con baja autoestima o una persona con miedo y aún así se pueden cometer gravísimos errores aquí les voy a compartir unos tips para evitarlos primero unos tips personales unos tips que tienen que ver con la personalidad con el comportamiento de cada uno básico siempre sea disciplinado la disciplina es hacer lo que tiene que hacer cuando lo tiene que hacer aunque no lo quiera hacer la disciplina es la clave del éxito es la columna vertebral del éxito no nada más del trader en realidad es la clave del éxito de toda actividad humana pero aquí se ven los resultados de inmediato una persona que no es disciplinada pierde su dinero de inmediato eso no le quepa la menor duda la disciplina es lo único que le puede sacar adelante respete y apeguese a su plan original si ya tuvo el tiempo y el ingenio de diseñar un plan bueno respételo respete su trabajo y apeguese a ese plan no siga a la multitud no porque todos estén comprando eso significa que usted vaya corriendo como borrego y compre probablemente todos están mal y usted está bien eso es muy normal en los mercados controle sus emociones no deje que la euforia de las ganancias lo haga cometer errores pero tampoco deje que el pánico de un mercado en contra lo haga cometer estupideces y tome decisiones apresuradas conózcase a sí mismo y lo que busca dése cuenta si usted es para esto si usted es para invertir en este mercado si usted es para trabajar de trader, de broker, de asesor identifique cómo es usted y qué es lo que está buscando otro tip muy importante no opere si está cansado sobre todo después de un largo periodo en el que usted ha estado operando muy probablemente se ha estado quedando en las noches cuidando sus posiciones no ha dormido bien no se ha alimentado bien y probablemente está cansado ya no opere su mente su cuerpo no lo va a seguir y probablemente le juegue una mala broma no habrá posiciones que no va a poder cuidar si tiene planeada una comida importante con clientes si tiene planeada unas vacaciones si tiene planeado irse a dormir no abra posiciones y espérese al día siguiente no va a pasar nada el mercado se va a seguir moviendo no pregunte actúe cuando usted enfrente situaciones de mercado en donde se está moviendo en su contra no empiece a preguntar qué está pasando qué noticia salió por qué se está moviendo actúe y aplique sus stop loss aplique su hedge aplique su cualquier postura que tenga para cubrirse en lo que averigua usted puede perder todo su dinero tips de dinero primero que nada considere arriesgar dinero que se pueda permitir perder es decir dinero que no le va a afectar en su vida personal dinero dinero que usted pueda tolerar dentro de su personalidad perder una parte o estar soportando pérdidas flotantes durante cierto tiempo el mercado generalmente se mueve para arriba y para abajo hay veces que uno está perdiendo pero si usted puede tolerar y esperar a que el mercado se recupere invierta si no no aísle su trading de sus deseos de ganar si usted está invirtiendo porque le urge ganar dinero muy probablemente va a cometer errores que le hagan perder usted tiene que aislar sus decisiones de trading de sus deseos o necesidades de ganar dinero el mercado no se hizo para cubrir o satisfacer sus urgencias entonces tenga cuidado de aislar esa parte limite sus pérdidas con stops protectores bueno con algunas posturas en donde usted ponga un límite de riesgo por ejemplo si va a invertir un millón de dólares pues no se apueste el millón de dólares en una sola jugada en una sola mano en un solo trading póngase un stop digamos si está invirtiendo un millón de dólares póngase un stop de 20 mil dólares si está invirtiendo 100 mil dólares póngase un stop probablemente de 3 mil o 5 mil dólares ponga esos stops para poder limitar sus posturas a unas pérdidas pequeñas deje correr sus ganancias cuando usted está en una postura ganadora no sucumba ante la ansiedad y ante la desesperación de querer tomarla ya si usted se puso en objetivo de ganar 50 mil dólares y va ganando 15 mil que no le gane la desesperación de decir ya quiero esos 15 mil la voy a vender bueno si va a ser una ganancia cierto pero muy probablemente va a dejar de ganar todo lo que usted se había planeado eso tiene que ver también con apeguese a su plan otros tips que le puedo comentar que le puedo compartir son tips de estrategia primero que nada como todo general del ejército haga un plan no haga trading al famoso dicho mexicano de la y se va de a ver que me late de tengo una corazonada de llegar y este aplicar alguna técnica esotérica no señor haga un plan un plan bien definido con análisis financiero con estudio de las gráficas con análisis técnico con análisis fundamental dos evite la tentación de la diversificación sobre todo si no está en sus planes no por que va perdiendo digamos por ejemplo en oro ahora desee meterse al euro para ver si con ese se recupera la diversificación suele causar dolores de cabeza si usted no está preparado mental y emocionalmente para eso porque ahora tiene que cuidar dos posturas y suelen ser dos dolores de cabeza bloquee las opiniones de otros si usted ya hizo su plan si usted encontró una tendencia confíe en usted mismo confíe en su intuición confíe en sus análisis compre el rumor y venda al hecho buy the rumor sell the fact dicen en inglés quiere decir que cuando el mercado empieza a difundir algún rumor muy probablemente el mercado va a reaccionar y se va a mover en sentido de ese rumor bueno si hay un rumor aprovechelo compre pero cuando se publique el hecho muy probablemente el mercado se va a regresar al precio original entonces venda cuando se publique el hecho siga la tendencia no se ponga en su camino recuerde la frase en inglés the trend is your friend no piense que porque usted va a entrar ahí se terminó la tendencia y usted la va a agarrar en sentido contrario muy probablemente la tendencia es como un tren que viene a toda la velocidad y si usted se pone en las vías del tren tratando de detenerla probablemente va a terminar atropellado cuidado con los retrocesos del mercado los mercados no se mueven infinitamente hacia arriba o hacia abajo si traen una tendencia alcista probablemente van a tener un retroceso tómese un descanso cuando sienta que el cuerpo o la mente ya no le está dando lo suficiente take a break tómese un descanso bien estas son recomendaciones que les hace un trader que tiene más de 20 años y bueno dentro del curso de asesor de estrategias de inversión he puesto alguna bibliografía en la cual se habla mucho más más a fondo de estos temas que les hace de estos temas que les hace que le hace que les hace que les hace que les hace a la vez que los cUNDREs